El Congreso del Estado, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, iniciaron el primer diplomado en Derecho Parlamentario, representa el primer paso de la gran reforma constitucional, por lo que el próximo año será el de las transformaciones estructurales para nuestro Estado, aseguró Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta Directiva del Congreso Chiapaneco. Aseguró que el quehacer legislativo debe dejar huella. Dijo Ramírez Aguilar que este diplomado manda el mensaje de una nueva forma de hacer política, pugnando por la mejora de los procedimientos parlamentarios y así generar una agenda legislativa que ponga al tiempo el sistema jurídico de Chiapas, una acción que requiere de voluntad política y capacidad técnica en su función legislativa. En la presentación de este diplomado estuvo el doctor Diego Valadez Ríos y se refirió a que es el momento de cambiar la idea, forma y concepto que se tiene sobre el poder legislativo en México con la adopción y adecuación de las leyes orgánicas y con los reglamentos del Congreso se puede avanzar en materia legislativa. Dijo, soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.